de lo que yo había sentido cuando tú me llamaste esa noche tan tarde para trabajar y yo ya yo tenía el día entero fajado aquí y tú me mira por favor que mira que esto y yo estaba así espérate no mira te lo voy a enviar para que lo escuche y yo está bien envíalo y realmente cuando lo escuché yo fui que te devolví una vez oye cuando que lo vamos a trabajar ahora mismo trae lo ven porque realmente lo que sentí es algo que hace tiempo que como que yo mismo necesitaba escuchar algo así o sea con 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 eso con esos sonidos con esa velocidad con interpretaciones lo jugoso que está el tema está bien 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 elaborado los elementos de una 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 mezcla de muchos de muchos ritmos que es muy importante y realmente está a un nivel bien 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 competitivo